Muy buenas tardes, hoy es viernes 2 de junio del 2023 y estos son los titulares de El Nacional. En Cadereyta encuentran cuerpos sin vida sobre la carretera Allende. El Instituto Electoral del Estado de México se prepara con 164 urnas electrónicas en 19 municipios para las elecciones del domingo. Estima AMLO que Producto Interno Bruto se incrementará en un 4% al cierre del año. Estados Unidos y Guatemala anuncian un programa con el que esperan frenar la migración ilegal del país centroamericano hacia territorio estadounidense. Javier Aguirre tampoco dirigirá a las águilas de la América. Twitter ahora vale solo un tercio de lo que pagó Elon Musk al comprarla. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a El Nacional, su espacio informativo de confianza donde le mantendremos al tanto de lo que ocurre en Nuevo León, México y el mundo. Mi nombre es José Luis Pedrosa y es un placer para mí poder saludarle en este espléndido viernes, finalizando la semana y como siempre gracias por sintonizarnos a través de nuestra página de Facebook o nuestro canal de YouTube. Arrancamos entonces con el primer bloque de noticias, primero que nada con El Pronóstico del Tiempo, como siempre con Marlén Estrada. Adelante Marlén. El Pronóstico del Tiempo Muchas gracias compañero, el día de hoy amanecimos con una temperatura de 22 grados, esperemos ya por la tarde ronda los 30 grados y por la noche tendremos una temperatura de 23 grados. Aquí les presento el pronóstico de los siguientes 12 días, iniciamos con el día sábado con una mínima de 21, máxima de 30. Para el día domingo una mínima de 19, máxima de 29. Para el día lunes, inicio de semana con una mínima de 19, máxima de 28. Pasamos al día martes con una temperatura mínima de 19, máxima de 28. Para el día miércoles tendremos una temperatura mínima de 19, máxima de 30. Para el día jueves con una mínima de 19, máxima de 30. El día viernes ya casi fin de semana con una temperatura mínima de 20, máxima de 30. Para el día sábado con una mínima de 22, máxima de 33. Y pasamos al día domingo con una mínima de 20, máxima de 32. Para el día lunes con una mínima de 20, máxima de 34. Para el día martes con una mínima de 22, máxima de 34. Y para finalizar, llegamos al día miércoles con una mínima de 21, máxima de 32. Y en más información, permítame informarle que la presa La Boca cuenta con un nivel de 54.64% de llenado, dando un total de 19.123 millones de metros cúbicos de agua. La presa Cerro Prieto tiene un nivel de 16.39%, dando un total de 49.167 millones de metros cúbicos de agua. La presa El Cuchillo cuenta con un nivel de 50.65%, dando un total de 568.882 millones de metros cúbicos de agua. Esto es todo por ahora, yo regreso mañana con mucho más información, que tenga un excelente día. Y durante la mañana de este viernes, un cuerpo fue encontrado en una zona despoblada en el acotamiento de la carretera Allende, en el municipio de Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. Autoridades ministeriales y locales arribaron al lugar para indagar respecto al cuerpo sin vida, que presentaba signos de violencia. Aparentemente, se trataba de signos de tortura, ya que la víctima se encontraba maniatada, amordazada y además contaba con un alambre metálico a la altura del cuello. Cerca de donde se encontró el cadáver, fueron encontradas también algunas tarjetas y credenciales, donde se identificó el nombre de Iván, quien era habitante del municipio de Montemorelos. Sin embargo, no fue confirmado si se trataba de la misma persona. Luego del reporte inicial del hallazgo, elementos de la policía municipal se movilizaron de manera inmediata, para posteriormente solicitar la presencia de elementos de protección civil, ministeriales y peritos de la Fiscalía, quienes continúan investigando los motivos del aparente asesinato. Hasta aquí en cuanto a información local, les recuerdo que para más noticias no se olvide de consultar nuestro portal web en nacionalperiódico.mx. Vámonos ahora con información del ámbito político, como siempre, con Daniel López. Adelante, Daniel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores. Comenzamos con la información. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un balance económico del país, en el cual se estima que México tendrá en este año un crecimiento del 4% en el Producto Interno Bruto. AMLO presentó las cifras durante su conferencia matutina, en la cual destacó que la economía mexicana resistió la crisis por el coronavirus y ya se está recuperando. Asimismo, el Ejecutivo Nacional dijo que el panorama económico nacional tendrá su mejor momento a finales de este año. Esto fue lo que dijo López Obrador en su mañanera. Así está lo del crecimiento, 1.6, Colombia 1.4, nosotros 1%, Chile 0.8, Canadá 0.8, Italia 0.6, España 0.5, Bélgica 0.5, Japón 0.4, Turquía 0.3, Estados Unidos 0.3, Corea del Sur 0.3. Así es el comportamiento, lo que les hablaba de la UB. Y ya estamos levantando con relación a la situación antes de la pandemia. Nuestro pronóstico para este año es de que podemos llegar a 4% de crecimiento anual y esto va a subir. Y lo mismo el año próximo, que ya va a ser el último año de nuestro gobierno. Pero nos tocó esto, este imprevisto y estamos saliendo. Es muy importante también, eso lo vamos a ver, cuando se den a conocer las cifras de la encuesta ingreso-gasto, porque esto es crecimiento. Aún poco crecimiento por la pandemia, sin duda una mejor distribución del ingreso. Abajo, menos pobreza. Y no quiere decir que les haya ido mal a los de arriba, les ha ido bien. ¿Qué casualidad que AMLO nos muestra cifras verdes luego de haber tocado temas electorales y previo al proceso electoral que se vivirá el próximo domingo en Coahuila y el Estado de México? Pero de eso nosotros no vamos a hablar. Hasta el lunes que tengamos todos los resultados y le traeremos toda la información. Por mi parte, eso es todo. Nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente tarde. En el día de mañana, el Instituto Electoral del Estado de México, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, reportó que las secciones electorales en las que se implementarán los dispositivos electrónicos para la votación fueron seleccionadas en un sorteo previo. Por su parte, autoridades electorales han asegurado que estos dispositivos cuentan con todas las garantías de seguridad y es imposible que se ingrese a sus sistemas con el fin de modificar los resultados. Estos cuentan con conexión a internet y pantallas táctiles, además de utilizar una batería recargable que dura aproximadamente ocho horas, siendo independientes del suministro de energía eléctrica en el lugar donde se encuentren instaladas. De igual manera, el Instituto Electoral del Estado de México aclaró que el sistema de votación digital impide el voto nulo involuntario, facilita el conteo, evita errores y los datos son enviados de manera automática al programa de resultados electorales preliminares. Hasta aquí en cuanto a información nacional, esperemos que este nuevo sistema de votación resulte efectivo y no haya problemas de último minuto. Pasamos ahora con noticias internacionales y es que los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos lanzaron un comunicado en conjunto donde declaran que a partir del 12 de junio comenzarán las operaciones de las oficinas de movilidad segura en el país centroamericano, siendo este un programa piloto cuyo fin es frenar la migración ilegal. Este anuncio acontece luego de la visita a Guatemala por parte de una delegación de alto nivel proveniente de Estados Unidos que está encabezada por el asesor de seguridad nacional de la vicepresidenta Kamala Harris, Phil Gordon. En el comunicado, señalan que estas oficinas de movilidad segura son el primer paso a la ejecución de la fase piloto que será implementado a lo largo de seis meses. De acuerdo con el comunicado, esto facilitará el acceso a vías legales hacia los Estados Unidos y otros países, permitiendo las reunificaciones familiares y el acceso a vías de trabajo temporales, arrancando con citas por medio de una página web. Sin embargo, no se precisó las zonas del país donde funcionarán estos módulos. Hasta aquí en cuanto a información internacional y esperemos que este programa efectivamente facilite el proceso para los migrantes que buscan mejores oportunidades en el país norteamericano. Antes de irnos con el último bloque de noticias, les recuerdo nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentra como arroba el nacional red. Ahora sí, vámonos con Iván Alejandro a los deportes y finalmente René García nos tiene noticias de tecnología. No se despegue, seguimos con más. Buenas tardes y bienvenidos a la sección deportiva. El día de ayer se confirmó que Javier Aguirre renovó contrato con el Mallorca por lo menos un año más y con esto se descartan sus posibilidades de llegar a la América que sigue buscando entrenador de manera desesperada. Sí, por increíble que parezca, nadie quiere dirigir a la América. En más información, el día de hoy se realizará el primer partido de la final de la Liga MX Femenil cuando el Pachuca y las Águilas de la América se vean las caras. El Pachuca, el equipo más ofensivo del torneo, tratará de hacer la valía de esta condición y sacar ventaja para el partido de vuelta. Esto por hoy en la sección deportiva. Yo lo veo el día de mañana y que tenga usted un excelente viernes. Sección Tecnología Buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos a la sección Tecnología. Hoy tenemos noticias tristes para Elon Musk. En octubre del año pasado presenciamos la compra de Twitter por parte de este y recientemente él mismo anunció que por fin consiguió a una directora nueva para Twitter dejando el puesto de lado. Pero en los últimos días se han dado informes de que la empresa tiene problemas económicos ya que actualmente vale solamente un tercio de lo que Elon y sus inversionistas pagaron en octubre. Y por el otro lado del mundo, Corea del Norte sufrió el estrellamiento de un cohete espacial por una falla técnica. Recordaremos que esto también le pasó a Elon Musk hace unas semanas cuando también tuvieron un fallo durante el lanzamiento de un cohete en su compañía de SpaceX. Eso es todo de mi parte por el día de hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos aquí el día de mañana. Muchísimas gracias a mis compañeros por toda la información. Finalmente aprovecho para invitarle a suscribirse en nuestro canal de YouTube, Periódico El Nacional, donde puede activar la campanita para que no se pierda ninguno de los noticieros que compartimos de lunes a sábado. Nos despedimos por el momento, no sin antes dar las gracias por acompañarnos en esta emisión. Nos vemos el día de mañana a la misma hora con mucha, mucha más información. Tenga usted una excelente tarde.